Ok, ok, anoche conocí a un agente secreto ruso en Hermosillo y luego vinieron unos agentes gringos persiguiéndolo por los techos, ok, todo fine, super casual, hay algo más cliché, claro, la chica guapa. ¿Me podrías explicar qué es lo que está pasando? Pues mira, hay algo que los rusos sabemos de los americanos y los americanos no quieren que se sepan. Andrey, me dijiste que estás harto de las emociones fuertes, ¿verdad? Sí, un poco, pero... ¿Qué te pasa, Amanda? Lo siento, lo siento, pero nos vienen persiguiendo, Andrey. Confía en mí, confía en mí. ¿Qué te pasa, Amanda? No, no... No lo puedo creer. ¿Qué? Ese es el lugar. Hermosillo. ¡Vámonos! ¡Gracias! 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 Oye, espera. Es que es lo que nos hemos dicho. Estamos oyendo a los agentes americanos. No te preocupes. Ellos aquí no pueden entrar. Esta es otra nación. Acompáñenme. Pero, espera, espera. ¿Hagiste otra nación? Sí, esta es la nación Comcat. ¿Y nos podemos quedar aquí? Tenemos que hablar con la abuela Ramona para ver si ella autoriza quedarse. Acompáñenme, por favor. ¡Gracias! 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 ¿Qué tanto? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!